Y bueno, al fin le pude poner las manos encima a Starship Captains, un juego que definitivamente no tiene que ver con Star Trek. Starship Captains es un juego diseñado por Peter B. Hofgar y va de 1 a 4 jugadores, en el que vamos a estar administrando nuestra nave y viajando por la galaxia para tratar de cumplir misiones, pelear con piratas y conseguir los jugosos puntos de victoria. También en esta navecita vamos a estar administrando a nuestros trabajadores. Entonces este juego no es colocación de trabajadores, es más una administración de recursos y los trabajadores mismos son recursos. Entonces bueno, vamos a quitarle el celofán y ver qué hay dentro de la caja. Y bueno, como pueden ver hay muchos componentes y creo que no tiene un inserto como tal, pero bueno, aquí hay bolsitas, siempre se agradece tener bolsitas. Aquí está la guía de ayuda de cada jugador donde vamos a ver cada una de las rondas, los diferentes colores, iconografía con la que nos vamos a encontrar en el tablero. Y pues como saben, yo siempre agradezco tener este tipo de ayuda en el juego. Las hojitas de puntos de victoria, cartas que más adelante vamos a ver de qué son. El instructivo que la verdad siempre los instructivos de CGI me dejan bastante contento y se puede ver que hay muchísimos ejemplos. La verdad es que estoy seguro de que este juego se va a disfrutar y además aquí están las reglas en solitario. Por aquí se cayó un pedacito de la nave. Estas son las cosas que vamos a estar usando para armar nuestra nave tridimensional. Vamos a ver qué tal queda, qué tan fácil de armar es. Algunos de los tableritos de jugadores y que van a estar en el display también de cartas. Tenemos el mapa, que como pueden ver se ve un poquito vacío, pero la verdad es que esto se va a llenar con las cartas que vamos a ir poniendo, las misiones, las naves, los piratas con los que vamos a combatir. Entonces, aunque ahorita se ve vacío, ya en el juego se ve un poquito con más vida. Tenemos el tablero de jugador, que de hecho creí que era de doble cara, pero creo que hay que hacer un poquito de ensamblaje para poder tenerlo. Aquí vamos a tener el espacio donde se van a ir distribuyendo los trabajadores a manera de lo que sería una banda transportadora. Tenemos algunos de los tracks en los que vamos a estar subiendo. Hay tres tracks diferentes, este precisamente es el del pirata y va a haber algunos bonos y puntos de victoria. Tenemos más cartoncito, que tengo que ser muy cuidadoso para saber de qué va cada cosa. Aquí tenemos otro track, aquí se cayó lo del pirata. Y el cartón de hecho es bastante sólido, es de muy buena calidad. Tenemos los recursos, los tokens de daño y se desprende también facilísimo, como pues ya pudieron ver mientras lo estoy sacando, se está cayendo. Todavía más tableros, la verdad es que no sé qué tan contento estoy con la forma en que este juego fue empacado, pero bueno, veremos qué tan fácil o difícil de armar es después. Además, creo que estos tableros de jugadores van a tener que ensamblarse con estas estampas y creo que esto se despedazó en el transporte. Entonces vamos a ver cómo funciona esa parte. Y pues bueno, aquí tenemos a los trabajadores. Y bueno, estas son las miniaturas que tenemos. Cada uno tiene una pose diferente y cada uno de estos trabajadores tiene unas funciones específicas que nos permiten hacer, siendo el gris el más chafa. Y pues como dije, este anillito es para marcar que es un trabajador gradeado, un capitán creo, y va a permitir hacer acciones extra. Ahora sí, vamos a ver qué hay en las cartas. Estas cartas son el peso pesado del juego, son las misiones en las que vamos a estar cumpliendo con algunos trabajadores, tanto en algunos bonos como en los puntos de victoria que vamos a sacar al final del juego. Mucho del humor va a estar en estas cartas, va a haber muchas referencias definitivamente, y pues el arte la verdad está increíble. Son muchísimas cartas, pero en sí la mecánica que tienen es muy similar, pone los trabajadores, consigue la recompensa y te la llevas por puntos de victoria. Donde va a estar algo diferente son en estas cartitas de tecnología, en donde aparte de que nos va a permitir hacer acciones con colores específicos, como pueden ver aquí, también nos va a permitir hacer acciones si empatamos estos iconitos. Entonces tenemos para cada color de trabajador, tenemos tecnologías que modifican nuestras acciones, al mismo tiempo tenemos estas cartas verdes que nos van a dar oportunidades de puntuar al final del juego. También tenemos algunas habilidades que se van a disparar en los tracks que les mostré, por ejemplo aquí están las que se disparan con el track de los piratas, y me imagino esto tiene que ver con el solitario del juego. Pero bueno, la verdad es que estoy muy emocionado por Starship Captions, es un juego que ya le tenía bastantitas ganas, pero bueno este fue Starship Captions, si te gustó este video no olvides suscribirte, activar la campanita, y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!